Muy buenas, ¿cómo están? En este video lo que estoy haciendo es... estoy grabando la pantalla. Como ven aquí hay una barra de título arriba. No está el programa maximizado a pantalla completa porque lo que voy a hacer es jugar con los tamaños de las cosas en pantalla para que ustedes puedan ver cómo descargo LibreOffice y cómo utilizo LibreOffice para presentar los trabajos. Este video se trata de cómo presento los trabajos. Lo que tenemos que hallar es un sistema único, universal y popular a la vez. No podemos andar inventando formatos extraños o incompatibles entre sí. Entonces, como ya hablamos en otros videos, lo que hacemos es trabajar con plataformas libres. Así nadie tiene que andar pirateando nada, ni descargando nada de forma ilegal. Ni tiene tampoco que andar pagando por hacer algo que puede ser hecho perfectamente bien y de forma gratuita y legal, además. Bueno, muy bien. Lo que voy a hacer ahora es achicar esta pantallita, así quedo recluido aquí. Mientras, en esta otra parte de la pantalla que está aquí, voy a abrir el Mozilla Firefox, que es mi navegador preferido, pero esto puede hacerse con cualquier otro navegador. Siempre hay que tratar de no utilizar Internet Explorer, ni ningún tipo de navegador anterior o posterior a ese, como Spartan, The Edge, o ese tipo de navegadores, porque Microsoft realmente no diseña buenos productos cuando se trata de otra cosa que no sea Office y Windows. Y tal vez las Xbox. El tema de los navegadores y los antivirus de Microsoft es bastante discutible. Y bueno, eso capaz que para otro momento. Pero lo recomendable es, a mi modo de ver, y en este orden, Mozilla Firefox, luego Google Chrome o Opera, o Safari. Cualquiera de los tres en ese mismo nivel. Los demás navegadores, bueno, tengo mis reparos con eso. Pero bueno, aquí tenemos el Mozilla Firefox. Lo que vamos a hacer es ir a LibreOffice. En esta parte de arriba, allí arriba, donde estoy indicando ahora, del navegador, se pone la URL, es decir, la codificación exacta para ir a donde necesito ir. Por ejemplo, www.youtube.com O, si me pongo más exquisito, https, dos puntos, barra, barra, www.youtube.com ¿Sí? Eso es la URL. Es diferente a buscar aquí, aquí abajo. Si yo quiero buscar YouTube ahí, voy a dar YouTube, Enter. Y me van a surgir unos resultados, yo tengo que hacer clic en el que a mí me parezca que es válido, y así llego a donde quiero llegar. ¿Sí? Como estamos mostrando aquí en pantalla. Pues bien, si tenemos la URL, no tenemos por qué andar buscando en Internet un sitio. Vamos al sitio directamente y evitamos cualquier escala innecesaria. Por lo tanto, voy a volver a la página inicial del navegador, que en mi caso es la página de OpenSUSE, pero es un buscador que busca con Google. Esta página fue diseñada por la gente de OpenSUSE, pero el motor de búsqueda utilizado en ella es Google. Es lo mismo que abrir Google. Es lo mismo que hacer esto. Es lo mismo que venir acá y poner www.google.com y darle Enter. Ahí aparece Google. Esto es lo mismo, nada más que a mí me gusta más la página del camaleón. Está ahí, se llama www.opensuse.org barra search como búsqueda. ¿Sí? Si quieren llegar a esa página lo hacen de esa manera. Igual voy a tratar de dejarlo aquí abajo luego, en los comentarios del video. Bien, todo esto para decirles que en vez de buscar aquí en el medio, en este cuadrito que está aquí, vayamos a buscar allí arriba. No vamos a ir a buscar, vamos a borrar lo que esté ahí o a seleccionar todo el texto y a escribirle por arriba. Vamos a poner libreoffice.org Ahí voy a acceder, voy a estar accediendo a la página de descarga de LibreOffice. Está en inglés, pero aquí arriba, arriba del todo, fíjense que hay diferentes menús para traducir la página o mostrarla directamente en otro idioma. Bueno, si quiero puedo seleccionar español, como voy a hacer ahora. Y voy a esperar a que cargue de vuelta la página para que muestre los resultados en español. Bueno, está bien. Y es tan sencillo como darle clic a descargar ahora. El haber hecho clic en ese botón me va a llevar a mí a la página de descarga, donde aquí voy a seleccionar el sistema operativo que corresponda. Normalmente, en esta página web, el sistema operativo correcto se carga solo. No hay que hacer nada. Por ejemplo, aquí dice Linux 64 bits RPM. ¿Por qué dice eso? Primero, porque estoy usando Linux, segundo, porque estoy usando un sistema operativo de 64 bits, y tercero que nada, porque el tipo de paquetes que reconoce este sistema es RPM, así como en Windows son los .exe o .bat o .vbs. Bueno, en este caso son RPM. En el caso de la mayoría, supongo que va a quedar así, Windows 64 bits. Entonces, si tú sabes que estás usando un sistema operativo de Microsoft, Windows, lo más probable que sea 64 bits, porque son los más modernos. Ya es muy poca la posibilidad, es muy pequeña la posibilidad de que tú tengas un sistema operativo de 32 bits. Por lo tanto, si no estás seguro, si la página no te carga con esa información, si no dice allí Windows 64 bits, bueno, tú puedes ponerlo directamente. Puedes ir a este combo y seleccionar lo que sea necesario. Yo te recomendaría que pongas Windows 64 bits si es que no aparece por sí mismo, y si usas Windows, por supuesto. Bien, entonces una vez que hago eso, le doy clic en descargar. Obviamente yo no lo voy a descargar por dos razones. Una, no uso Windows. Dos, ya lo tengo instalado en esta máquina. Por lo tanto, hagamos de cuenta que ya lo descargué y ya lo instalé. Voy a cerrar el navegador para que no consuma recursos innecesarios de procesador y memoria en mi máquina. Y una vez que lo cierre, voy a abrir LibreOffice, que ya lo tengo aquí. Entonces, una vez que está instalado, lo abro. Y allí se abrió el programa, que es como el Office de Microsoft. Y que tiene el Writer, que ya hablamos en otro video de esto. El video se llama algo así como Ofimática, Informática y Computación. Lo pueden buscar y lo pueden ver, que habla sobre esto mismo. El LibreOffice es la competencia directa del Office de Microsoft o de Microsoft. También es la competencia directa de OpenOffice, pero ya casi no se usa OpenOffice. Porque, bueno, eso es otra historia interesante para compartir en otro video. De dónde surgió LibreOffice y por qué ya no se utiliza tanto, o casi no se utiliza ya OpenOffice. O por qué no se debería utilizar en este momento OpenOffice. Bueno, tengo aquí la opción Documento de Writer. Esto equivale a un documento de Word. Aquí tengo la opción Libro de Calc. Esto equivale a Libro de Excel. Aquí tengo Presentación de Impress. Esto corresponde a lo que sería el PowerPoint de Microsoft. Que, en este caso hay que decirlo, el PowerPoint de Microsoft todavía es una mejor herramienta que el Impress de LibreOffice. Se los dice un entusiasta del software Libre, es la realidad y a la realidad hay que decirlo. LibreOffice tiene muchos años en su desarrollo ya, mucha carga laboral vertida encima. Está mejorando constantemente, pero aún le quedan algunas cosas por mejorar. Por ejemplo, Impress. Es lo único que me parece que debería mejorar. También, otra aplicación que todavía de repente no sea lo mejor o de lo mejor que existe es Base, que es Base, que es el equivalente a Access. Bueno, Access todavía sigue siendo muy fuerte y muy poderoso en su campo y está bueno reconocerlo. Así como para mí es mejor el Writer y mejor el Kyle, bueno, para mí también es mejor el PowerPoint y el Access. Pero bueno, vamos por el software Libre, vamos mejorando y vamos teniendo cada vez más presencia en el mercado, en plaza y cada vez haciendo de la vida más sencilla a la gente y haciendo la informática cada vez más accesible y socializando el conocimiento. Porque en definitiva, si tú no tenés que pagar ni piratear, es porque tenés algo al alcance de la mano. Bueno, y si podés hacer el mismo trabajo que hace otro, con la misma calidad, pero sin pagar y todavía con una licencia que te la están regalando y te están diciendo, che, usame. Mirá, te ofrezco esto, usalo, que está bueno. Genial, vamos arriba con eso. Bueno, ¿cómo presento los trabajos en esta asignatura para este profe? Bueno, en Writer. No en Word, en Writer. Si lo haces en Word, vas a tener que hacer la última parte igual que los que lo hacen en Writer. O sea, si vos ya lo tenés hecho en Word, el trabajo está bien. Si vos trabajas mejor con Word, me parece fantástico. Lo que vamos a tener que hacer, tanto los que trabajan con Word como los que trabajan con Writer, es pasarlo a PDF al final. Entonces, te voy a mostrar cómo hacer. Primero, abro Writer o abro Word, lo que tenga a mano, y ahí hago mi trabajo. Lo que me pide el profe o lo que yo necesite hacer, le pongo color, hago lo que sea. Una aclaración, esto se ve todo en negro y parece que estuviera mal la resolución o la captura del video, pero no está mal. En realidad yo lo tengo así a propósito porque me molestan los colores claros a la vista. Paso mucho tiempo utilizando ordenadores, entonces siempre busco los temas oscuros. Si este tema fuera un tema claro, por ejemplo, le voy a hacer la prueba. Voy a cambiar en vivo y en directo el tema global de todo el sistema operativo para que se vea. Por ejemplo, este tema, vamos a ir por el de OpenSUSE, el original que viene de fábrica. Lo aplico, está un ratito ahí cambiando las cuestiones, los colores, la barra de tareas, todo eso. Ven que se ve todo diferente. Ahora sí se ve bien la barra de herramientas. Bueno, si a ti te queda mejor eso, procura utilizar en tu sistema operativo, sea cual sea, sobre todo si es Linux, trata de usar un tema claro para cuando uses algunas aplicaciones que son más difíciles de usar con temas oscuros. Bien, hago lo que deba hacer, pongo el tipo de letra que deba poner, por ejemplo, no sé, vamos a poner lo primero que aparece acá, vamos a ponerlo así, en cursiva. Voy a ampliar un segundo la pantalla para poner un color determinado, por ejemplo, color naranja, a este renglón que está aquí, le ponemos el fondo de resalte amarillo, no sé, hacemos lo que tengamos que hacer, pero al final lo que vamos a hacer es pasarlo a PDF. Yo no voy a recibir trabajos en formato doc, ni en formato de libre office, en formato ODS, ODT, o XLS, XLS, X, no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de informática, el estudiante tiene que desarrollar destrezas, no es que yo no lo reciba así porque me pongo exquisito y me gusta mandar y me gusta complicar, no, no, es porque el estudiante debe tener destrezas y por fuerza mayor las va a aprender aquí, si es que ya no las tiene. Entonces, ¿cómo hago? Trabajé con Word, perfecto, trabajé con libre office, con el writer, perfecto, lo que voy a hacer acá, miren qué fácil, qué fácil que es con libre office hacer una cosa así, voy a ir a exportar a PDF o si no, voy a archivo, exportar a, exportar a PDF, es lo mismo, prefiero hacerlo desde aquí que es más fácil, exportar a PDF, voy a dejar todo como está, fíjense que acá estamos en documentos, en el mismo lugar en donde, en donde por defecto se guardan las cosas en Linux, entonces le voy a dar guardar, venga aquí dice sin título PDF, le voy a poner un nombre razonable, por favor no dejen trabajo más con nombre sin título o nuevo archivo, cosas así, le pongo trabajo de fulanito o de menganita, de quien sea, y le voy a dar guardar, si me aparece en pantallas intermedias, voy a dejar todo así, le voy a dar siguiente, siguiente, porque el programa, el libre office ya está, y también el office de Microsoft, está o debería estar configurado por defecto, para tener un resultado óptimo, si, bien, una vez que lo tengo en PDF, voy, a donde haya quedado guardado, en este caso en documentos, y aquí lo tengo, sin título 1.pdf, esto es lo que no hay que hacer, sin título 1, por favor, no hagamos una cosa así, pongamos de, trabajo de, la persona tal, o, trabajo sobre tal cosa, y acá lo tenemos, al trabajo hecho en PDF, es un formato universal, entendido o comprendido por todas las máquinas, y este, este es el visor de Linux para PDF, que es el ocular, yo no lo cambié, porque me resulta muy cómodo, para la vista, ahora voy a ampliar aquí, me resulta muy cómodo para la vista, y lo dejé, pero la gente que usa Windows, tiene el Adobe Reader, el lector de, de formato de archivos tipo PDF, de la empresa Adobe, así que bueno, así se presentan los trabajos, para esta asignatura, espero que les haya servido, mirar este video, y esta cuestión de, andar filmando la pantalla, y mostrarme a mí en un lado, y el procedimiento en otro, espero que les haya resultado de utilidad, nos vemos la próxima.